¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video. Y en este caso estaremos hablando y analizando quién es el jugador más completo de la historia. A ver, cuando digo más completo me refiero a los delanteros, a los mediocampistas ofensivos, a los que hacían goles, a los regateadores. No voy a estar incluyendo la defensa, porque imagínense que si el jugador más completo también tiene que tener defensa, ya tengo que dejar fuera a Messi, a Pelé, a Maradona, a Ronaldo, a todo, ¿no? Básicamente. Entonces vamos a analizar entre los grandes delanteros mediocampistas ofensivos. Así que vamos a ver quién es el más completo. Pero antes de continuar con el video, gente, déjenme recomendarles One Xbet, la mejor casa de puestas deportivas, casino y tragamonedas de todo internet. La mejor, fácil de usar, fácil de retirar el dinero, no hay otra. Además, con el código JAVO te vas a llevar un bono extra de bienvenida en tu primer depósito del 130%. Increíble. Así que nada, gente, solo sean mayores de edad, mayores de 18 años, jueguen con conciencia. Les dejo el link en los comentarios. Bueno, gente, ¿quién es el jugador más completo de la historia? Yo acá anoté algunas características que tendría que tener el jugador, ¿no? Por ejemplo, ritmo, tiro, tiro libre, regate, pase barra visión, lo metemos en el mismo, fuerza, personalidad, pierna mala, penales, salto barra cabezazo. A ver, yo iré nombrando jugadores de los grandes, de los mejores, para mí. Y bueno, iremos diciendo qué tiene, qué le falta. Por ejemplo, Zidane, ¿no? Empiezo con Zidane. Buen tiro. Buen tiro libre. Buen regate. O sea, mucha técnica para controlar la pelota. Muy buen control de balón, digamos. Personalidad. Fuerza. Salto también tenía Zidane. Cabeceaba bien. Tenía buen salto, buena altura. Ritmo capaz que le faltaría a Zidane. Ritmo le faltaría. Contraeraba bien las dos piernas. La zurda también la usaba mucho. Pero el ritmo le estaría faltando a Zidane. El ritmo. Después creo que todo estaría bien, Zidane. Me parece. Ronaldo Nazario. ¿Qué vamos a decir, Ronaldo Nazario? Lo mejor delantero de la historia. Ritmo. Buen tiro. Buen tiro lejano. Buen pateador de tiro libres, aunque no de los mejores. Pero pateaba también tiro libres. Usaba las dos piernas. Le pegaba mucho con la zurda también, Ronaldo. Pase. Visión. Ahí le faltaría. Eso le faltaría a Ronaldo. El pase, la visión. Pero lógicamente porque era delantero centro. No necesitaba mucho el pase. Después tenía ritmo, tenía fuerza. Personalidad también, aunque no era un jugador que decía, bueno, el tipo usa la cinta. No era capitán. Pero después todo lo tenía. Cabeceaba, saltaba. Muy completo Ronaldo. Sin duda. Cristiano Ronaldo. Fuerza, cabezazo, buen salto. Personalidad, ritmo. Visión y pase. No lo veo muy bien nada a Ronaldo. Ahí no. Tiro libre, sí, de los mejores. Penal. Penal creo que el mejor. Sí, sin duda. Este, como dije, saltaba, cabeceaba. Era rápido. Pero, regate. Tampoco. Regateando para mí no era, bueno, sí hacía bicicleta, hace bicicleta, todo. Pero, llevar la pelota y regatear no lo veo de los mejores. Entonces, en eso también flaquearía un poco Cristiano Ronaldo. Messi. De los más completos. Sin duda. Buen tiro. Rápido. Estamos hablando del mejor Messi, no ahora. Personalidad también. Para mí Messi tiene mucha personalidad. Porque salió campeón del mundo siendo capitán de América. Con Barcelona. Entonces, personalidad tiene, lógico. Fuerza, capaz que no mucho. Pierna mala tampoco. Salto. Cabezazo por una cuestión física. Pero después en todo, me parece que Messi está, creo que 10 puntos. Sin duda. Sin duda. El Diego. Va de lo mismo. Buen ritmo. Buen pase. Buena visión. Pateaba tiro libre. Penales también. Tenía fuerza, tenía personalidad. Creo que personalidad es el número uno. Era el número uno. Pierna mala. Capaz que le faltaba eso al Diego, ¿no? La derecha no lo usaba mucho. El Diego no usaba mucho la derecha. Saltaba. Pero no era gran cabeceador. Maradona también. La cuestión de la altura, ¿no? Es lógico. Pero saltar, saltaba el Diego. Muy completo también. El Diego es muy completo. Le faltaría un poquitas cosas, pero de lo más completo. Perdón. Y el último. Pelé. Pelé. Creo que Pelé fue de lo más completo. Ritmo. Buen tiro. Le pegaba con las dos. Usaba las dos. Pase visión. Tenía pase, tenía visión. Le pegaba bien de tiro libres. De penales. Tenía fuerza. Tenía personalidad. Saltaba. Cabeceaba. Y yo de acá, la verdad que, de todo lo que leo, probablemente sea más completo Pelé. Regateaba. Regateando de los mejores. Muy ágil. A pesar de su altura, como dije, tenía fuerza. Mucha personalidad. Mucha garra. Simplemente, creo que Pelé completa todo. Completa todo, casi todo. Entonces, me parece que, mi conclusión es, Pelé es el más completo de la historia. Pelé. Como digo, le pegaba con las dos. Regateaba. Tiro libre. Penales. Sí. Voy a decir que Pelé es el más completo. El más completo de la historia es Pelé. Sí. Sin duda. Nada, gente. Eso. Esa es mi conclusión. Espero que les haya gustado el video. Dejen like, suscríbanse. Y, obviamente, díganme su opinión. Nos vemos en un próximo video. Pelé. Pelé.